Antes de comenzar quiero hacer una nueva recomendación Reset, uno de mis artistas preferidos, recién lanzó su nuevo tema titulado Rola Es un material bastante bueno y me gustaría que la gente vaya a escucharlo Les voy a dejar un pequeño adelanto pero recuerden que aquí en la descripción estará el link al tema completo Y además voy a saludar a la gente que vaya a opinar del tema agregando el hashtag Rola Así que bueno, espero sus comentarios por ahí Así que ya saben, si quieren aparecer en mi próximo video, así mismo como ahora están viendo en pantalla Lo único que tienen que hacer es ir a opinar sobre el tema de Reset que está aquí en la descripción Pero bueno, ya comenzamos y de principio les tengo data picante Ya que hace poco, gracias a Mundo Tailón, se le realizó una entrevista a Saramay Donde contó un par de cosas interesantes, nos habló de sus comienzos y de quién es Saramay Así que para quien quiera ver el video completo, les dejaré el link aquí en la descripción Al final de la entrevista, Saramay aclaró el reciente problema que sucedió hace poco Ya que como todos saben, después de que Saramay incrementó sus números Comenzó a frontear diciendo que era el jefe de la nueva Justo en esos momentos Duki salió a decir que ahora todos se querían hacer los super traperos argentinos Que llevan la bandera argentina Dijo también que no olvidaran quienes fueron los raperos que hicieron posible que el movimiento creciera De ahí se desataron los rumores pensando que ese mensaje iba dirigido a Saramay Pero luego más tarde todo se desmintió cuando Duki aclaró que con Saramay tiene la mejor Y que además desde antes le había tirado buena onda Por su parte Saramay nunca dijo nada respecto a eso Pero ahora que se tuvo la oportunidad, logró aclarar esa duda Recientemente se está comentando en las redes e incluso hubieron situaciones entre Eko y Duki ¿Hay algún problema entre tú y el duqueto? ¿Está la cosa clara? ¿Estás tú mandándole jafagazos al duqueto escondido? No, la cosa está clara que la gente sabe quién es el más duro ahora Esa es la cosa La gente no me conocía y ahora la gente me conoció Está tirando Saramay fuletazos a todo el mundo ahí No, 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 porque yo no puedo tenerle bronco a una persona que no conozco en persona Porque eso se iría en contra de mí Yo no soy hipócrita ¿Verdad? Yo no necesito hablar de nadie Porque si no también me hubiera puesto a hablar de la gente tirando historias Pero yo no estoy en esa Yo demuestro mi nivel con laburo, no con vida Si alguien tiene un problema conmigo me mando mensajes por privado Y lo arreglamos en la calle, como digo en las canciones Y no se va a enterar a ningún fanático, no se va a enterar a nadie Pero a la hora de hacer música, que muestren lo que tienen Y yo muestro lo mío y que la gente decida Si se acerca para hacer un colabo ¿Acepta Saramay un colabo con el Duque? No, lo dudo Yo no Para aclarar, a mí me gusta aclarar Porque si tú aclaras que no hay beef Pues queda todo claro que no hay beef Si dices que están mandando fuletazos Ni con nadie hay problema en Argentina Ya, eso lo queremos aclarar Yo no tengo problema con nadie El mensaje de Saramay está muy claro Él tiene esa mentalidad fría de que su tiempo llegó Y vino para quedarse en las grandes ligas Y sobre Duque podemos darnos cuenta que a pesar de que no tiene problemas con él Tampoco considera hacer una colaboración Así que bueno, me gustaría que aquí debajo en los comentarios Me dejen saber su opinión respecto a Saramay Luego también hace poco Trueno hizo una transmisión en vivo por medio de Instagram Y les voy a contar las cosas que dijo Para empezar confirmó una vez más que no defiende su título de la Red Bull Pero estará por ahí Atrevido cuenta con 10 temas Entre ellos colaboraciones con Alemán, Woz y Nicky Nicole Hoy sale todo el disco Sale también el videoclip de Mami Chula La colaboración entre Trueno y Nicky La colaboración con Duki no fue posible por la situación actual Pero más tarde será posible El tema con Duque, guacho Ustedes lo que no saben, boludo, que grabar en pandemia es una repaja, boludo Que no se puede mover, es una repaja A mí me gusta grabar, encima no me gusta hacer mi parte Y que el otro haga su parte y ya está, boludo Me gusta verme en el estudio y hacerlo, boludo Y no es fácil hacer tema en pandemia Y hacer featuring es un quilombo, boludo Ya va a salir algo con el Duque Y lo vamos a romper todo, guacho Quédense tranquilos, amigo Quédense tranquilos Pero entiendo la situación, boludo Estamos en una pandemia Todo un re quilombo, boludo Y ya por último Lo menos importante Que no vale la pena Pero la gente me pidió que lo subiera Es que Yao se metió al vivo de Trueno Y él se molestó Yao cabrera ¿Qué comentabas? Salchicha, boludo Escuchame, no lo nombro Porque es como Walter El chabón si forma parte se siente re piola Alto gil, guacho Sí, porque lo voy a dejar sin nariz Así que nada De mi parte esto sería todo Recuerden que si quieren aparecer en mi próximo video Lo único que tienen que hacer Es ir al link que está en la descripción Y comentar el hashtag ruido Síganme en mis redes sociales Facebook, Instagram Y también sigan a la playlist Que está aquí debajo en la descripción Si buscan publicidad Encontrarán mis medios de contacto Aquí en la descripción también Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.